Tú quieres conocerme y yo conocerte ¡Viva la encarnación! Tú no me podés ver Tú quieres conocerme y yo conocerte ¡Viva la encarnación! Bailando sexy me doy dembow, dembow Ya le cantan como levanto y me doy dembow, dembow Bailando sexy me doy dembow, dembow Ya le cantan como levanto y me doy dembow, dembow No me uso de coco y de pinta para pinta Una pinta de fuentes de pinta Mañana en el caso van a la vez de la pinta Yo tengo la crema para tu pipita Un body, el Dr. Bonnie Repartiendo bellas en el móvil El novio tuyo tú sabes que es un body Yo soy el caballo de Troya el que controla Me doy dembow, dembow Ya le cantan como levanto y me doy dembow, dembow Bailando sexy me doy dembow, dembow Ya le cantan como levanto y me doy dembow, dembow Te llamo mi rueda riega Dice tú, me llame y te bendite Y hoy la mía corrime Y tu me aburrán Y tu te fuiste, corripiste de rique Ahora me llamo pa' que le exite Aquí no hay fuerza de reemplazo Dembow un abrazo Gracias por ver el video Y tú te fuiste, corripiste de riqueza